El sapo era el personaje que interpretaba. Y Roberto, también nos gustaría saber qué próximos trabajos vienen, porque me dijo que estaba filmando por la televisión de vuelta. Estoy filmando un programa que ya hice, que era Sí, Solo Sí. Creo que le preguntamos en la anterior entrevista también. Exactamente, ahora estoy haciendo la segunda temporada, se atrasó, el año pasado no se pudo completar porque no tenía el dinero, y este año ya estamos, terminamos ahora el junio, los primeros de dios. Justamente me acaban de mandar un mensaje que hay algunas escenas que se modifican, y acá en el teatro voy a hacer Esperando a Godó para septiembre, con Pompeyo Audiver, que la va a dirigir y va a trabajar también, y con Daniel Fanet. Vuelve la fórmula de la farsa de los ausentes, que tuvo tanto éxito. ¿La farsa de...? De la fórmula, digo, con Pompeyo, usted y... Ah, sí, ah, yo sí. Y Fanet. Sí, sí, con Fanet. Una buena propuesta de Fanet, ¿eh? Ah, bueno. Estrabando al teatro, no de Pompeyo. Pero propuso que trabajara yo y que la dirigiera, este... Pompeyo. ¿Cómo es? Pompeyo. Pero Pompeyo, aparte de dirigir, va a trabajar. Qué bueno. Va a ser Foxo. Yo Vladimir y Estrabón lo hace Daniel. La apuesta que hizo Leonor Manso, la adaptación fue de ella, o no sé, es muy larga, eso es lo que yo veo. Pero creo que cuando llegaremos a un resultado, las cosas han cambiado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, de la misma manera que no se hace Shakespeare, igual, ¿no es cierto? Si hiciéramos Shakespeare, estaríamos cinco horas. Hiciéramos toda la obra, siempre es una adaptación. Yo creo que esto también, esta es una obra del año cincuenta y pico, no es una obra de ahora. Es una obra hermosa, hermosísima obra, que uno no sabe dónde cortar, pero tiene 92 páginas. Ahí la tenemos. ¿Ves? Y no, y está todavía, páginas que son, todo el texto, 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 y uno siempre sabe. Pero el Teatro San Martín resiste. No, una página son tres minutos, en puesta. Sí, sí. Esto hay muchos silencios, además, nada más que calculándole, no dos minutos, no tres minutos, sino dos, tiene 194 minutos. Ya estamos casi en tres horas. Un minuto, que eso es imposible, serían, este, 92 por, no sería por uno, serían noventa y pico, 92 minutos. Sería una hora y media, que es imposible, una hora, un minuto no dura. Entonces, el saber dónde cortar, y bueno, eso lo veremos en los ensayos, o no, ¿viste? Pero yo considero que siempre hay que, el público deja su coche, tiene otro horario, y tiene más rapidez, además, para entender, ¿no es cierto? Parece que no, pero, ¿de el año 50? Sí, 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 nosotros acá, nosotros acá seamos irano de Bergerac, no en el año 50, sino cuando yo vine al teatro, en el setenta y pico, setenta y ocho, después, no, setenta y siete, porque Bianco murió en el setenta y siete, y duraba tres horas veinte. En la noche era el estreno, y después se le bajó, y bajó, no hubo que cortar, y estábamos en dos horas cuarenta. Uf. Bueno, pero, tenía un despliegue, Bianco, que estaba genial, y el otro público, estamos hablando del setenta y siete. Sí, hoy, la gente pesca más rápidamente, todo, bueno, es con los chicos, bueno, la... Necesita pescar, yo creo que... Entonces, no necesitas contarle... Sí, necesita pescar también más rápido, como que la gente está ansiosa, necesita que todo sea ya, no puede esperar, es como que... Y bueno, sí. Esa es la inmediatez que nos va arruinando, pero creo que el San Martín sigue conservando esa calidad. No, igual mantiene, ¿no es cierto? La selección de los textos. La obra que hicimos con Pompeyo duraba dos horas. Claro. Se cortó igualmente, ¿eh? Al comienzo, cuando hicimos ensayo, un día, hicimos el ensayo, y casi llegaba dos horas cuarenta. Y yo le digo, dos horas cuarenta, Pompeyo, no puede ser. Y después el teatro le pidió. Yo le dije, no, pero... No, y el teatro le pidió que hiciera un corte, y si no, pero no cambió, digamos. ¿Viste? Porque es terrible que la gente se aburra, o se canse. Claro, sí. Y que de pronto, no, es muy larga, no voy. ¿No es cierto? No. Uno tiene que adaptarse, ¿no es cierto? Cualquier cosa siempre es una adaptación. Las horas, hay que adaptarlas. Y sigue siendo, como hace Hamlet, y bueno, tomás la esencia, no sé. Sí, además, en una página, por ahí, son tres minutos, pero por ahí, entre una cosa y la otra, se demora un poquito más. Puede ver, ¿no es cierto?, cuáles son las... ver, o la vemos entre todos, o se decide eso, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, igualmente veremos. Yo opino que el teatro tiene que durar, porque la gente tiene un... está apurada, ¿no es cierto? Sí, ansiosa, ¿no? De ochenta años, de cuarenta, de profesión tiene usted. No, 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 yo tengo más de profesión. Por eso le voy a decir. Más de cincuenta años de profesión, pero a mí me dieron, a partir de cincuenta años, a partir del carnet. O sea, yo saqué el carnet desde el año sesenta y seis, estando todavía en el conservatorio. Hice el mundo de Scholeman Eijen, y justamente una de las cosas que dije ayer, que digamos ya en forma profesional. No estábamos en cooperativas, un éxito, y había que aportar cierta cantidad de dinero, y ya me dieron el carnet en ese momento. O sea, que desde el año sesenta y seis, y me dieron a los cincuenta años, me dieron una placa... Qué bueno. ...actor, pero yo empecé a hacer teatro antes. Yo empecé a hacer teatro en el año cincuenta y nueve. Sesenta, diría, porque en el año cincuenta y nueve estaba como estudiante. Casi sesenta años. En el año sesenta ya actuaba. Tanto así que cuando entré al conservatorio, Camilo de Apasano, como habéis dicho usted, tiene ciertas condiciones, vaya, estudie y esté al conservatorio, rendí dos exámenes, casi, después me enteré por él, que casi no me toman porque era como que era un alumno adelantado. La idea era que, claro, gente que no había hecho teatro nunca, pero Camilo insistió, yo estaba en la mesa del jurado, para que me tomaran, porque era como que yo tenía una experiencia. Yo ya había hecho, sí, habíamos hecho El Herrero y el Diablo, que es una obra, es una adaptación del cuento, la novela de Don Segundo Sombra. La hicieron en su momento, la habían hecho Durán, Osvaldo Bonet, José María Gutiérrez, los llené, todos ellos lo hicieron, se hizo una obra de teatro, es un cuento maravilloso. Tienes un cuento cuando Don Segundo les cuenta el cuento. Esa fue la primera obra que hice. Y después hice, bueno, con Camilo hice, ¿cómo se llama? Hice, en familia, hice otra obra de Pablo Antonio, que también es una obra para hacerla en cine. Que es la primera revolución, eso no lo sabe nadie, nadie lo cuenta en las escuelas. La primera revolución criolla, de alguna manera, cuando todavía estaba la segunda fundación de Buenos Aires. En Santa Fe, en la antigua ciudad de Santa Fe. Los tipos se revelan, eran todos hijos de españoles e indias, digamos, no eran, ¿cierto?, soldados. Hacen, deciden separarse de España y gobernar ellos el lugar. Y ellos ganan una pena, una batalla, porque había muy poco, eran unos cuantos, ¿no? Era un millonio, era una cosa de los perros, nada. Y eligen a un civil, que era un abogado, Arevalo se llamaba. Y Arevalo los vende, lo cierto, se vuelve a unir por un título nobiliario, que el rey nunca se lo dio. A ellos los ahorcan, todos. Siete jefes se llama la obra. Y yo, el personaje mío, que era Diego de Leyva, estaba casado con Catalina de Enciso, creo que se llamaba así, Catalina. Ella, en la obra, él la hizo que se suicidaba. Cuando me matan a mí, ella se suicida. A mí me mataban en la cama, ¿no? Después se lo estuvieron, lo estuvieron arriba, ¿no? En la orca valentía. La orca, claro. Y Catalina se mete en un convento, después de haberle matado a Marín. Es un hecho real. Que pocas veces se cuenta. No, no, no. Yo no lo escuché. No hablaban de la Argentina, ¿eh? Estamos hablando de una gente que quería separarse del gobierno español. Y meten en cana al que era un tal Aragón, creo que se llamaba, que era español. Sí, sí. Y en ese momento venían a reprimir esa... Una cosa de la antigua ciudad de Santa Fe. Y los textos están en el museo. Y él tomó y ahí se hizo Pablo Antonio la obra. Yo le siempre decía, esto para llevarlo al cine. Hacerlo con el cine, con caballos, con esa de madera. ¿Cierto? Estamos hablando de la segunda fundación de Buenos Aires. ¿Cierto? Gente que ya... ¿Cómo el teatro a veces nos deja para pensar y para investigar y para irnos a lo...? Bueno, eso... Y bueno, familia, te hice con familia. Ya había hecho tres obras de teatro y además trabajaba. Hacíamos... Ensayábamos y hacíamos danza, hacíamos cosas, ¿viste? Entonces, bueno, ahí fue. Roberto, usted tiene que ir a función, así que más que nada por eso le agradecemos el tiempo, la movilidad... No, por favor. ¿Le quería hacer una pregunta más? No, 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 porque ya no nos quedamos más tiempo. Lo vamos a incomodar. No, no, bueno. Es un placer conocerlo. Siempre lo comento porque es muy interesante. Cuando uno dice 1810 o lo que sea, como que había un grupo de gente que, por supuesto, quería separarse del gobierno, quería ser independiente, no quería que los dejen un español, sino que estos se consideraban una mezcla, habían nacido acá, no criollos tampoco, todo viene después, ¿no es cierto? El ansia de libertad. Y tres siglos después, digo, no tuvieron que esperar tres siglos después ese germen para que se haga realidad. De siete jefes. La obra está en las retores, por supuesto.